Mientras los fabricantes de automóviles chinos se esfuerzan por dominar el mercado de coches eléctricos, la Unión Europea está lanzando una contraofensiva para apoyar a los fabricantes europeos. En España, el gobierno respalda un plan de reindustrialización de una antigua factoría de Nissan en Barcelona, un esfuerzo que lidera Kev Technologies, un fabricante reconocido de coches eléctricos deportivos. Debemos realmente reindustrializar en nuestro país para poder depender al máximo posible de nosotros mismos. El último informe de la Agencia Internacional de Energía dice que los fabricantes de automóviles chinos están ganando terreno de manera constante en el mercado europeo de automóviles. La Unión Europea quiere mejorar la competitividad para impulsar la inversión en suelo europeo incentivando a los fabricantes con beneficios fiscales. La investigación de mercado realizada por Benchmark Mineral Intelligence sugiere que la cadena de suministro europea se enfrenta desafíos para obtener minerales como el litio, vital para la fabricación de baterías. La carrera para competir con los automóviles fabricados en China ya ha comenzado, lo que obliga a empresas españolas a cambiar de marcha e innovar para recuperar la ventaja. Alfonso Beato, La Voz de América, Barcelona.